Música Vamos a empezar este maquillaje Voy a estar utilizando la paleta de la Splash Esta es la Classic Horror Esta de acá me la habían mandado ya unas semanas atrás Así que vamos a realizar un look con esta paleta Como pueden ver es muy bonita la paleta Esta fue la colección de octubre Bueno, por Halloween Y vamos a empezar a hacer un maquillaje con ella Ya que lleva colores muy fuertes Tiene colores bien eléctricos Todavía tiene la plastiquita del espejo Así que ahí la voy a dejar por mientras Ahora vamos a estar aplicando una brocha Perdón, vamos a aplicar esta sombra con una brocha de difuminar Voy a agarrar esta que es de Sigma Que es la E25 Puedes agarrar cualquiera Y yo estuve aplicando esta aquí Lo que es en la cuenca Para esto ya había aplicado un poco de corrector Y un polvo translúcido en mi párpado móvil Para que se mantenga seco Y no se me marque como que los pliegues A veces se nos marcan mucho los pliegues en el párpado Por lo mismo que a veces lo tenemos como que muy húmedo Y aparte que al abrir y cerrar de ojo Pues se marcan los pliegues Entonces al aplicar el polvo suelto O translúcido Lo que hago es sellar y evitar un poco las líneas Ahora vamos a aplicar este color aquí en la cuenca De esta manera el color pigmenta muy bien Para que pigmenta muy bonito Ahora nos vamos con otra sombra Voy a estar aplicando este rojizo Que tiene acá Con la misma brocha si es que gusta A ver vamos a tomar un poquito La verdad que sigue pigmenta muy bien Y la vamos a pasar así de esta manera suavemente Más abajito Bueno como que en el medio no tan abajo Esto nos va a ayudar a formar un poco de De drama también y profundidad Ok Pueden ver Es como que yendo alrededor de lo que es de tu párpado móvil Y esto nos va a ayudar a hacer un contraste más bonito Es como un color ladrillo Espero que les guste el tutorial así hablándoles Porque a veces A veces escoger un momento para Poner el audio a veces no se me hace tan fácil Entonces vamos a estar aplicando esta sombra Y la difuminamos muy bien Con la primera De esta manera La llevamos hacia adentro Y la difuminamos muy bien Hacia afuera Para que no se nos vaya a quedar ninguna marca Luego vamos a tomar Esta sombra que se llama Voodoo Esta sombra que es un color violeta Y lo vamos a aplicar Vamos a ver que tal Como es la pigmentación Como les digo Yo apliqué El polvo translúcido Esto hace que no agarre mucho la pigmentación Porque el polvo translúcido hace que selle Así que para esto Vamos a aplicar Un corrector Esto es importante Para que nuestra sombra quede más Uy Casi me entra el corrector dentro del ojo Vamos a aplicar Este corrector Que es de Huda Y lo voy a estar aplicando Aquí en el párpado móvil Vamos a aplicar un poquito más Es que me da pena A veces agarrar mucho Y que se me vaya a salpicar Por algún lado Como pueden ver Y eso me pasó un poquito Pero no importa Ahora vamos a agarrar Una brocha Que sea sintética A ver Vamos a agarrar Una que tengo por acá Y vamos a marcar El cat crease Con este corrector De Huda Bueno En este paso Ya todas lo saben Y vamos a marcarlo Ok Para que la sombra Agarre más pigmentación Lo tengo que hacer así Pero lo único malo Que he hecho yo Al inicio Es poner el polvo translúcido El polvo translúcido Hace que se selle Y no Quede como que muy liso Y a la hora de aplicar Una sombra A veces hace que se resbale Entonces aplicamos Aquí en la orillita Lo voy a difuminar Con los dedos Ok Lo que me agrada De este corrector De Huda Es que se seca Entonces lo bueno Ok Vamos a acomodar La peluca Ahora sí Vamos a tomar la sombra Y la vamos a ubicar Aquí No la voy a poner Completamente En el parpado Moby Sino que la estoy ubicando En el centro Y como no ha secado Todavía Completamente El corrector Vamos a aplicarlo A toquecitos Ok Ahora que ya tengo Estos colores Ven que Están muy bonitos Estos colores Ahora vamos a tomar Una brochita De DuColor Esta Y vamos a tomar Estas sombras Estas dos sombras El verde Y el amarillo O el verde limón O neón Como le quieran decir Vamos a aplicar Este color verde Aquí Más pegadito A la parte de acá Del centro Ok Aquí Vamos a hacer Un degradé Con estos colores Ok Ok Así No te preocupes Todavía en esta unión Así que Vamos a hacer Un look eléctrico Eso de ahí Eso de unir Los colores Acá Eso se hace Luego Le puedes quitar Un poco el exceso De esa manera Igual acá Hacemos el mismo paso Ahora vamos a agarrar El otro Que es este Toxic Y como este es más claro Pues siempre suelo acostumbrar A aplicar el color más clarito Aquí dentro Esto me gusta hacerlo Para que Ilumine A la vez El lagrimal Y hacemos este paso Igualmente Acá Y terminamos aquí La transición De estos De estos Tres colores Ok Así Ahora en la parte De aquí afuera Vamos a tomar Una sombra Que sea más oscura Por ejemplo Podemos tomar Estas sombras azules Con la sombra negra No sé como ustedes gusten Tomar nuevamente La otra brocha De DuColor Y vamos a aplicar Esta sombra negra Y la vamos a poner Aquí en esquina Ok Y la vamos a llevar Hacia adentro Hacia la sombra violeta Que hemos aplicado Ok Y voy a difuminar Un poquito La orilla Nada más Un poquitito Porque con la otra sombra Es que voy a tratar De difuminar Un poquito más En esta zona De la esquina Volvemos a tomar La sombra negra Primero aplico Para difuminar Y luego aplico Para que dé Un poquito más De intensidad La sombra Ok Y vamos a tomar Ahora la otra sombra Que es esta Y vamos a agarrar Para difuminar Ok Vamos a tomar Nuevamente La brocha De DuColor Puedes tomar La brocha La sombra Fuchsia Ya como gusten Claro Si les gustan Utilizar Todos los colores En este ojo Lo pueden hacer Pero no necesariamente Tiene que utilizarse Todos los colores Pero tratar de Al menos utilizar Este Estoy aplicando De poco en poco Para que se pueda Ver bien Aquí el color Ok Esta brocha Me gusta De DuColor De esta colección Me gusta esta Porque Es la brocha Que he visto Que es más grandecita Que es para difuminar Ven Agarramos nuevamente La sombra Y continuamos Difuminando La parte de afuera Y la llevamos Un tantito más Hacia adentro Ya que tenemos Los colores Aquí ya más o menos Difuminados Nos vamos con Un lápiz negro Y voy a tomar Este de aquí El de Sigma Este de Sigma De acá Vamos a probar Este lápiz La primera vez Que voy a utilizar Este lápiz Es re táctil Nunca lo había visto Así que vamos A aplicar Este lápiz Aquí en la línea Del agua superior En la parte De aquí arriba Para que el ojo Tenga un acabado Un poquito más Intenso Y más bonito Y más cuando Vas a tomarte La foto al ojo Al ojo Así bien de cerca Ok Ya que tenemos El lápiz negro En la parte superior Vamos con El gel negro Aquí estoy pensando En no ponerle Porque quiero Que se vea Diferente al maquillaje Así que para esto Voy a utilizar Una brocha chiquita Esta es Do color Y vamos a hacer Un delineado Voy a estar usando El gel El Sigma Este es El Wicked Ok Vamos a poner este Y vamos a hacer Un delineado Puedes hacer El delineado Felino Como guste Bueno Ahora sí Ya que tenemos El delineado Como pueden ver Vamos con Lo que es El rostro Voy a estar Utilizando El F08 De El Wonder Mate Que es De Lour Este Y vamos a aplicar También Lo que es El primer Yo la verdad Aplico De esta manera Y lo combino Junto Al mismo tiempo Con la base De esta manera Pues me ahorro Un poquito más Porque como lo utilizo Mucho Vamos con la base Esta base Me gusta Porque No es tan pesada Y se seca Y tiende a ser Mate Ok Vamos a aplicar esto Ya lo que sobra Lo aplico en la frente Ok Ahora Vamos a agarrar Una brochita Y voy a agarrar La de La de DuColor Vamos a poner Un poquito De costado La peluca Para que no se nos manche Ok Y hacemos Este paso Bueno Yo ya retiré El gorrito Para poder aplicar Mejor Lo que es La base Pueden ver Aquí que Este Se ve brillosa Esta zona Esta zona Tengo más Grasita Ahora vamos a aplicar Un poco de corrector Aquí Siempre utilizo El corrector También en los laterales De la nariz Esto me ayuda A que No se vea tan grande Mi nariz Ya que es más ancha Este de acá Es el Coconut Este es el de Huda Beauty Y ahora Nos vamos Con una brocha Que sea sintética Este también es De DuColor De otra de la colección Este Esta que viene Con una bolsita Con una carterita Pero son tantas brochas Que me envió También DuColor Pueden ver Al hacer esto Pues Damos luz En esa área Y también Nos va a ayudar A que Nuestra nariz Se vea más finita Ok Vamos a aplicar Aquí Como pueden ver En la parte de abajo No voy a poner No voy a poner Casi miércoles De sombra Ups Casi se me salió Una mala palabra Oh por Dios No sé por qué Se me ocurrió Aquí hemos dado Esta luz Pueden ver Debajo Ven que se ve Más clarito Pero no te preocupes Porque todavía falta El contorno Y todo eso Voy a estar utilizando El polvo fijador De Bisú Que vamos a aplicar Principalmente Hago en esta zona Porque Quiero sellar El corrector Que apliqué Aparte Que esta área Es la que Suele sudar más Y esta parte De aquí arriba Que es la que Tengo que sellar Para que no se vea Ese sebo Por ahí Ven Ya lo matifico Un poquito más Y también lo pasamos Por la frente Aunque por si No voy a salir Claro Pero igual Que a la hora De tomarse las fotos Y con la luz Que uno a veces Lleva para hacer Los videos A veces Este Sudamos un poco Y se nos ve Como que un poco La grasa Ok Ya que tenemos El polvo Vamos a Agarrar una brocha Que sea más grande Como esta Y vamos a pasarlo Aquí encima Esto nos va a ayudar A retirar Por si acaso Se nos haya pasado Un poco de polvo Ok Lo retiramos Ahora vamos Con lo que es El contorno Y para En esta ocasión Voy a variar Voy a utilizar Esta paleta Que me envió De Sigma Que es Este Para hacer contorno Así que Vamos con esta Vamos a probarla Vamos a ver Que tal Está nuevecita Nuevecita Ok Bueno Ahora vamos A estar utilizando Disculpen Que tuve que cortar Porque la batería Se me estaba acabando Así que Utilicé Estos dos Tiene también Iluminador También incluso Si es que gustan Pueden aplicar De ese Voy a estar utilizando Un rubor Este es el Toronja Este me gusta mucho Así que Vamos a estar aplicando Con esta brochita Hay que tener Mucho cuidado Nada más Con estos rubores De Bisú Porque si Pigmentan mucho Como que Me manchó Un poquito Todavía no he acabado El rostro Estoy dejando Perdón Los ojos A mí me falta En la parte De línea del agua No voy a utilizar Nada Abajo tampoco Porque quiero Que se enfoque Más arriba Y los ojos Tengo un acabado Como que más Chinitos Voy a estar Utilizando Máscara de pestañas Esta es de Maybelline Y vamos a aplicar Regular Para que mis ojitos Luzcan más grandes Todavía nos falta La pestaña postiza Espero que no se aburra Con el video Así hablándoles Porque Algunas chicas Les gusta Que les platica Al mismo tiempo Creo que a mí También se me hace Mejor también Vamos a aplicar Acá más Máscara Voy a estar Utilizando El iluminador De Jackie Y vamos a usar Una brochita Esta Esta es de la tienda De Glamorous Y vamos a aplicar Estos colores El blanquito Siempre lo utilizo Más Para resaltar Más Agarramos un poquito De la En la parte De la cima Y vamos a Aplicar En el tabique Ahora Voy a agarrar Una brocha Pequeña Y vamos a aplicar En el lagrimal Ok Ahí Voy a estar Utilizando Las pestañas Que se llaman Jazz Son de JC Cosmetics Esa de acá Tiene un código De descuento Cadol1 Y vamos a aplicar Estas pestañitas Vamos a ver Que tal Se ven con estas Yo creo que está bien Ok Vamos a ponerle Pegamento Te tururrum Acá voy a estar Utilizando Este labial Que se ve bien bonito Y huele Riquísimo También Y bueno Pues así es como Termina el maquillaje Como pueden ver Miren Como que Los colores Más intensos Se ven más En la parte De arriba En la parte De abajo No quise ponerle Este Como que Sombra Porque quería En esta ocasión Hacerlo diferente Así que espero Que les guste Sea de su agrado La verdad Que la paleta Está muy bonita En otra oportunidad Podía hacer otro look Pero utilizando Sus pestañas También de su colección Porque en esta ocasión Solamente utilicé La paleta Y un labial Así que espero Que les guste Y bueno A mi me gustó El maquillaje Porque no lo veo Como que Tan exagerado Solamente cuando Cierran los ojos Claro que ahí Si se captan Más los colores Pero me gustó Mucho La sombra Esta verde Con el color Con el color Moradito Como que se ven Excelentes Y me gustó Mucho Como quedó Este contraste Aquí en lo que Es la cuenca Así que mis dos Nos vemos Hasta la próxima No te olvides Regalamos Y suscribir También al canal Así que Eso sería todo Y bueno Nos vemos Bye bye Chau Chau